Buen día, mi nombre es Luisa Muñoz. El día de hoy quiero invitarlos a que lean el artículo Estrategias de Adaptación en Estudiantes con Diversidad Funcional Motora. Este es un estudio cualitativo tipo descriptivo con enfoque fenomenológico el cual se realizó en la Universidad del Quindío. Allí reconectamos información mediante una entrevista a profundidad con el objetivo de conocer las estrategias de adaptación al campus universitario. Con esto buscamos contribuir al conocimiento científico, a la disciplina y al quehacer de enfermería dando respuesta a las necesidades de cuedas futuras e innovando dentro del entorno educativo. Muchas gracias, esperamos que este artículo sea de su total agrado.